¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren muy bien. Les quiero desear un feliz día. Amigos, en este video les voy a dar una nueva actualización sobre la industria automotriz y nos vamos a enfocar en lo más importante de todo, inventario. Si hay inventario este año 2023 y les tengo buenas noticias, porque el inventario está creciendo, así que les sugiero que se queden hasta el final del video para que puedan entender toda esta información que les voy a dar y así ustedes puedan tomar una mejor decisión a la hora de comprar un carro. Y te voy a hacer una pregunta. A ti que estás observando este video ahora mismo, ¿te estás preparando para comprar un carro? ¿O quieres comprar un carro en los próximos meses? ¿O si ya tienes un automóvil viejo, lo quieres cambiar por uno más nuevo? Quédate porque en realidad esto te va a servir para que entiendas mejor cómo puedes prepararte y así comprar un carro en los Estados Unidos. Lo primero que tienes que entender es esto. Oferta y demanda. En los tiempos de la pandemia, la oferta, o sea, el suministro de carros, fue bajando porque hubo mucha demanda. Muchas personas comenzaron a comprar. Entonces, como también hubo bajo suministro de carros porque también hubo una escasez de microchips, que es lo que llevan la mayoría de los carros, entonces había menos suministro y esto hizo que los carros entre menos subieran su valor. Su valor subió y esto especialmente en los carros usados y también nuevos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? El suministro está volviendo a subir lentamente. Ha subido. Este es el suministro y lo vamos a poner aquí. Suministro. Ahora, la demanda ha bajado y esto es porque el interés, o sea, la tasa de interés, tasa de interés ha subido, haciendo que cuando las personas quieran comprar un carro, ahora mismo la tasa de interés que están obteniendo promedio las personas en los Estados Unidos es un 6%. Ese es el interés. Y cuando estoy hablando de un 6%, esto es suponiendo que la persona tiene un crédito bueno, tal vez no excelente, no el mejor crédito, pero un crédito bueno, sostenible. Entonces, todo esto está cambiando ahora mismo. Estamos terminando el mes de abril y todo está cambiando y por eso les quiero dar la siguiente información y se los voy a explicar porque esto tiene que ver con los carros usados y carros nuevos. Ahora que ya entienden el término suministro y demanda o oferta y demanda, que es lo mismo, quiere decir que la oferta, el suministro o inventario de carros está subiendo lentamente porque la producción ya una vez está volviendo a los tiempos prepandémicos, antes de la pandemia. Ahora, la demanda de personas comprando ha bajado y esto se debe a que la Reserva Federal ha incrementado la tasa de interés muchas veces, haciendo que el poder adquisitivo de las personas, de los consumidores, sea menos y que los bancos no estén prestando dinero como lo estaban haciendo en el año 2021 y 2022 porque la tasa de interés estaba casi al 0%, haciendo que las personas pudieran obtener un préstamo, un financiamiento de carro más fácil. Y ahora, la tasa nacional está al 6% para comprar un carro nuevo. Ahora, dependiendo si hay ofertas, ya sea de un banco, Credit Union o de los concesionarios de autos, se puede obtener un 2%, un 3%, un 4% y en pocas ocasiones van a haber un 0%, pero esto es para clientes calificados, personas que tienen un puntaje de crédito por encima de 760 puntos. Ahora, les quiero decir lo siguiente porque esto es una información muy importante para las personas que están buscando en el mercado de carros usados. Y esto tiene que ver con un concesionario de autos que se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra y cerró 39 localidades en 6 estados. En la Florida, en Tennessee, en Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y también el estado de Alabama. Ahora, les voy a dar la nota y se las voy a poner aquí. U.S. Auto Sales cierra sus concesionarios después de cierres abruptos y despide a todos sus empleados. Escuchen esta noticia porque esto tiene que ver con un concesionario de autos usados. Esto va a crear más inventario en el mercado de carros usados porque estos carros se van a ir para una subasta. Ahora, les doy la noticia completa. La compañía envió un correo electrónico a todos sus empleados y gerentes el domingo, eso fue hace poco ahorita, terminando abril, compartiendo las noticias que dejarán a muchas personas sin trabajo lastimosamente. Lawrence, Georgia. Después de anunciar el lunes que cerrarían abruptamente su negocio temporalmente, el gigante de los concesionarios de automóviles del sudeste de Estados Unidos, Auto Sales, está cerrando oficialmente sus operaciones. Las cierran oficialmente y esto se debe a que no están vendiendo carros, amigos. Ahora mismo no hay demanda de personas comprando carros. Muchos concesionarios, especialmente los concesionarios de carros usados, están sintiendo este impacto de que la economía no está estable y que muchas personas no están comprando porque la tasa de interés está demasiado alta. Por eso es que digo, si la demanda comienza a bajar porque la tasa de interés comenzó a subir y el suministro sube, eso quiere decir que ahora mismo los concesionarios de autos muy pronto van a tener que dar incentivos a las personas para que compren. Por eso es que yo les he dicho a muchas personas, especialmente a todos ustedes, que se esperen. Porque ahorita mismo estamos en una batalla de quién aguanta más si los concesionarios de autos o nosotros los consumidores y entre más nos aguantemos a no comprar, los concesionarios de autos van a tener que dar su brazo a torcer y empezar a dar incentivos y a bajar sus precios en los carros usados. Así que te pregunto a ti si estás comprando un carro o si quieres comprar un carro en el futuro, nada más espera unos meses más y vas a ver cómo los carros usados comienzan a bajar de precio. Ahora les sigo leyendo la nota. La noticia llegó el domingo por la noche después de que un correo electrónico de Estados Unidos o del CEO, que es el presidente de ventas de automóviles, Bob Anderson, y fue enviado a todos los empleados. Dos empleados y un gerente compartieron esta noticia con Cody Alcorn de Once Alive, que es un noticiero. Ahora vamos a ir aquí abajo. El correo dice así, lamentablemente tengo que escribirles de nuevo y comunicarles más noticias sobre el estado del negocio. Aunque hemos estado trabajando diligentemente durante algún tiempo, incluso durante este fin de semana con nuestro propietario de capital privado y prestamistas, no pudimos llegar a un acuerdo que permita que nuestras ubicaciones minoristas y de la cadena de suministro permanezcan abiertas. Y esto tiene que ver, amigos, porque cuando un concesionario de autos mantiene los automóviles por mucho tiempo, más de 90 días o más de 120 días, en sus parqueos ellos están perdiendo mucho dinero porque tienen que estar pagando intereses por tener ese carro en sus parqueos. Y esto no solo sucede con concesionarios de automóviles usados, también sucede con concesionarios de automóviles nuevos y que también tienen usados. Los concesionarios están comenzando a perder dinero porque sus carros están quedando parqueados 90 días, 120 días sin poderse vender. Vamos a bajar un poco más aquí y aquí dice el concesionario de automóviles con sede en Lawrence operaba 39 concesionarios, como les dije, en los estados incluidos Georgia, Florida, Tennessee, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Alabama y fue fundada en el condado de Guinette en 1992. A pesar de los cierres, el Departamento de Servicio de Préstamos de Estados Unidos o de USA Auto Sales, las ventas de automóviles permanecerán abiertas, lo que significa que tiene un préstamo. O sea, lo que está diciendo aquí es que si las personas ya compraron en ese concesionario de autos y fueron aprobados por un banco con el que trabajaba este concesionario de autos, tienen que seguir haciendo sus pagos, tienen que seguir pagando. Así que no vayan a dejar de pagar si ustedes tienen un automóvil con USA Auto Sales. Amigos, es muy importante que ustedes ahora tomen nota de esto porque para el futuro, así como este concesionario de autos y también otro concesionario de autos que mencioné, hace menos de un mes que también se fue a la quiebra. Y aquí les voy a poner cuál fue ese. Ese concesionario de autos también se fue a la quiebra porque tenía varias localizaciones y no estaban vendiendo y estaban perdiendo mucho dinero. Esto le está sucediendo no solo a estos concesionarios de carros usados, como les mencioné, sino que a muchos concesionarios de autos. Pero los concesionarios de autos no quieren bajar sus precios porque quieren mantener sus márgenes de ganancias mucho más alto de lo normal. Pero todo está en el consumidor, que se aguante, que no compre. Y van a ver cómo los precios van a comenzar a bajar después del verano, después de julio o agosto. Así que amigos, tomen nota de esto para que ustedes se puedan preparar. Y ustedes que están en casa, tienen que siempre buscar información y estar atentos de todas estas informaciones sobre lo que está sucediendo con el mercado automotriz. Ahora amigos, les traigo otra noticia importante y esta tiene que ver con el inventario de carros nuevos a nivel nacional. Y esta está incrementando. Estas son buenas noticias porque esto le va a dar el poder al consumidor para poder escoger qué carro quiere porque va a poder ir a cualquier concesionario de autos y encontrar carros. Ahora, hay concesionarios de carros como Toyota, Honda y algunos otros que todavía tienen problemas con el inventario. Pero les voy a explicar algo muy importante antes de terminar este video sobre lo que están haciendo estas marcas extranjeras. Ahora vamos a ir a esta nota. Y esta nota la hizo Kelly Blue Book, que es el libro azul. Y les voy a leer lo siguiente. Los concesionarios de automóviles vuelven a tener un inventario casi normal. O sea, que ya están volviendo a subir su inventario y están llegando a los niveles deseados. Vamos a bajar aquí. Los concesionarios de automóviles de Estados Unidos terminaron marzo, el mes de marzo, eso fue el mes pasado, con 1,890 millones de coches nuevos en stock. Esto se acerca a los niveles de inventario previos a la pandemia, a la pandemia que tuvimos en el 2020 cuando había mucho inventario y se podía negociar los automóviles. Después de la pandemia fue cuando vimos que la oferta, el suministro comenzó a bajar y los valores comenzaron a subir. Pero ahora el suministro está subiendo. Eso quiere decir que los precios se van a mantener un poco estables en los carros nuevos. En los carros usados van a comenzar a bajar. En los carros nuevos otra cosa que sí vamos a ver es que van a haber, además de que va a haber suministro, van a tener que dar incentivos. Y en el video pasado que les mostré, les dije que varios concesionarios de autos ya están dando esos incentivos. Aquí dice, a medida que se acumula el inventario, los concesionarios y los fabricantes de automóviles comienzan a ofrecer descuentos para ayudar a atraer nuevos clientes, lo que les estaba explicando. Suministro medido en días. Los concesionarios de automóviles miden su oferta de coches nuevos para venderlos en una métrica que llaman día de inventario. Representa cuánto tiempo les llevaría a vender un coche nuevo a la tasa de ventas actual si no pudieran adquirir coches nuevos. Eso es muy importante. Ahora les voy a decir algo muy importante. La oferta baja de los precios. Durante marzo vimos que las ventas superaron la marca de un millón durante un periodo de 30 días por primera vez desde el principio de septiembre del año 2021, que es cuando hubo la oferta y la demanda y que la demanda fue más alta que la oferta. Ahora, dijo Charlie Chesbuck, economista de senior de Cox Automotive, las ventas más altas se han impulsado en parte al mejorar el inventario que ha estado funcionando en alrededor de 1,8 millones más o menos durante las últimas semanas. Estas son buenas noticias porque ya la producción de automóviles se está viendo en muchas marcas. Ahora, vamos a ir aquí abajo. Aquí dice, algunas marcas todavía tienen un suministro limitado. Las marcas extranjeras todavía tienen los inventarios más bajos. Los inventarios más altos fueron una mezcla de marcas nacionales dominadas por las marcas Estelantis y una mezcla de marcas de lujo. Estelantis son Jeep, Ram y Dodge. Esas marcas son Estelantis porque Estelantis es una corporación completa. Las marcas no de lujo con el inventario más bajo fueron Toyota y Kia, cosa que sí es cierto, con un suministro de menos de 30 días, seguido de Honda, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Chevrolet. Todos con un suministro por debajo del promedio de la industria. La marca de lujo de la gama baja fueron Lexus con un suministro de 30 días, seguidas por BMW y Land Rover. O sea, lo que quieren decir aquí es que el suministro era muy bajo en estas marcas que acabo de mencionar. Pero amigos, otra cosa que es muy importante y que tienen que saber, y esto es una información que la obtuve de otro artículo. Y dice que hay muchas marcas de carros que no están haciendo una producción alta de carros para mantener su inventario bajo y hacer sus automóviles más exclusivos. En otras palabras, que no mantienen muchos carros para poder vender más caro y así hacerles creer al público de que tienen exclusividad cuando están comprando. Esta es una práctica que yo diría que no es leal y la están haciendo algunos concesionarios de autos o mejor dicho, algunas marcas de automóviles. Y la verdad que eso es algo que da pena porque deberían de crear o generar automóviles para que toda persona pueda comprarlo y a buenos precios. Pero los concesionarios de autos se están aprovechando de todo esto e incrementando los precios y diciendo a las personas que tienen que, si quieren un carro, lo que tienen que hacer les dicen es que tienen que mandarlo a pedir, o sea, ordenarlo y tienen que pagar más dinero las personas por tener la exclusividad de comprar ese carro. Algunos modelos populares todavía están en oferta delgada, por lo que es difícil encontrar uno con un descuento. Amigos, esto es muy cierto. Por ahora no hay descuentos en los carros. El precio es el precio, especialmente en los carros nuevos. No hay muchos descuentos, pero los precios de los carros usados van a comenzar a bajar. Los precios de los carros nuevos se van a mantener en un balance. Pero ahora, aquí es donde ustedes tienen que aprender a no sobre pagar por un automóvil. No paguen por lo que se llama el Market Adjustment, que es un ajuste de precio. Un ajuste de precio es que ustedes están pagando por un carro más de lo que vale porque están obteniendo la exclusividad de comprarlo, porque lo encontraron. Y eso es lo que están haciendo algunas marcas como Toyota, Honda, Kia y Nissan, en algunas ocasiones, en algunos concesionarios, están cobrando entre $2,000 a $7,000 por encima de lo que vale el carro. Ejemplo, supongamos que el carro vale $39,000. Pero como ustedes quieren comprar y ser exclusivos en comprar este carro, tienen que pagar un ajuste de precio de $5,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya el carro no vale $39,000. Vale $44,000. A todo esto le tienen que sumar tax, que serían los impuestos, también la revisión del carro y cualquier otra cosa que estén cobrando en el concesionario de autos. Tienen que pagar también. La revisión del carro sería la registración. Entonces, ustedes tienen que pagar de más dinero, mucho más dinero de lo que vale el carro. Si vale $39,000 y le ponen un ajuste de precio, cosa que no deberían de pagar. No paguen el ajuste de precio. Ya hay inventario. Si no, espérense. Créanme que si se esperan, su bolsillo se los va a agradecer porque no van a sobregastar por un automóvil. Así que, amigos, espero que esta información les ayude para que se puedan preparar. Tengan paciencia. Se los digo. La paciencia les va a ayudar. Créanme. Toda persona que toma su tiempo para tomar decisiones financieras siempre obtiene resultados positivos. Así que, amigos, con esta información me quiero despedir. Si tienen preguntas o les gustaría saber algo diferente, me lo dejan saber en los comentarios. Así puedo crear más videos o por lo menos responder sus preguntas. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.